¿Cuál es mejor? ¿Se pueden comparar? No, son diferentes también, ¿no? ¿También fue doloroso para ellos? Mucho, la verdad que sí, que fue doloroso el año anterior cuando... Malos momentos fueron al principio, cuando fue todo de repente, venir para acá... Son cosas que tenía que hacer y era responsable con cada cosa que tenía que hacer. Viví, viví, ya quedo atrás, siempre fui a pensar en lo que viene y no en lo que pasó. No olvides ver este video hasta el final porque el número 2 lo abrió con un ex compañero suyo del Barcelona. Número 5 Los Bienes Raíces es uno de los negocios favoritos de Messi. Es por eso que en 2010 adquirió un edificio residencial llamado Aqualina de más de 125 metros de altura y 40 pisos. El complejo habitacional se encuentra ubicado en el Monumento a la Bandera, en su natal, Rosario, Argentina. Número 4 En el mismo 2010, también Messi adquirió otro complejo habitacional, pero muchísimo más grande, de nombre Azares. El cual tiene un impresionante valor comercial de 30 millones de dólares y cuenta con 30 hectáreas de terreno. Número 3 No solo en Rosario, Messi ha invertido en bienes raíces, pues junto a su padre conformó la empresa Limeco España 2010 SL, la cual es una sociedad encargada de la compra, renta y venta de bienes inmuebles de todo tipo, desde rústicos a urbanos con dominios horizontales y verticales. Aunque el problema es que con el acoso del fisco en España, la actividad de esta empresa inmobiliaria ha visto afectada su productividad en los últimos años. No, la verdad es que preocuparme no. Número 2 Leo también ha tenido la oportunidad de asociarse, no solamente con sus familiares, sino también con sus amigos del fútbol, como es el caso de Andrés Iniesta, con quien tiene una bodega de vinos Valentín Bianchi, ya que Andrés es justamente un experto en la producción de vino y tiene sus propias bodegas y viñedos en España. Número 1 De donde Leo adquiere la mayor parte de sus ganancias es de la propia explotación de su imagen, por lo que su padre fundó en el año 2009 la Leo Messi Managing SL, la cual se encarga precisamente de esa labor, dejándole una ganancia neta al crack del PSG del 50% directo para su bolsillo. Por último, no olvidemos que Messi también tiene a la Leo Messi Foundation. Es una gran satisfacción ayudar a mejorar la vida de la persona ciego de capacidad visión. Con la que se dedica a ayudar, sobre todo, los niños más desfavorecidos en Argentina y en el mundo. ¿Y tú qué negocio abrirías si fueras un futbolista profesional?